Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Evil West, en el deber de un hijo. ¡Vamos allá! Andalusia, no es sorpresa que elegiste este lugar para esconder. Sí, pero hoy no hay nada, tío. Pues podrían haber puesto. ¡Ah, huele la leche! ¡Huele la leche! Va a ser todo un placer. Bien, bien, bien. Ventajas. Ahora vamos a hacer una cosa. A ver, espérate, vamos a ir a estas. Diestro siniestro. Dice cadena justo después de una réplica para rematar la secuencia con una explosión gigantesca. ¡Uff! Esa me gusta, pero... Esta me gusta más. ¡Uff! 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 No hay nada por aquí, ¿no? No hay nada por aquí, ¿no? No hay nada por aquí, ¿no? Vale, ahí no. Vale, vale. ¡No, no, no, no! ¡No! No, no te deja avanzar para allá. No, creo que la he liado. No hay nada por aquí. ¡Uff! Ya está preparándose, ¿eh? No hay tanta vuelta para nada, tío. Iris, ¿has visto al pollo? Ah, vale. Porque creo que tengo que volver... por mis pasos. Spare me your damn tricks. Where are you? Oh! No! No! Me he quedado pillado! No! No! ¡Ah! Tírala 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 ¡Gracias! 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 Se había borrido que no se quitaba ya había quitado el tanto Ah, vale Está aquí Wow Torre, vaya antes de que te maten No te preocupes, hijo No temo, dice Si el problema es que vas a ser un super chungo de los chungos Y de repente, en lugar de temer a la muerte, encontré una vida nueva Vi el mundo de un mundo distinto, de un modo distinto Descubrí mi verdadera familia Solo tenía que abrir mi corazón y comprender Y aquí estoy, ya no soy intuido Sino que me siento más fuerte que nunca No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me está gustando nada Pero nada, nada, nada Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Vale ¿Y este para qué? ¿Y este para qué? ¡No! ¿Qué haces? Amigo ¿Este para qué es, tío? Ah, vale No Este es tan rojo Esto es tan rojo Ahí va Pero por aquí no es A ver, no hay nada por ahí, ¿no? No 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 Está a punto de pelear con el enemigo. ¡Me huyó! ¡Me huyó! ¡Oh, oh, he brega! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Ahora? Bueno, pues vamos a ver a lo que nos apretamos, tío. El hombre es obsoleto, progresivo. ¡Vale a nosotros! Descubriando trinquets y contraptions para mimicar a los dios. ¡Vale a nosotros! ¡Vale! Pues venga ya, hombre. Pero tío, ¿qué es lo que hace? ¡Se lo dispara! ¡Mi cabrito, cómo se... ¡Cómo protege la bola de los... ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Mierda! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Salte! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya, quítate de ahí! ¡Qué hace el aimbot! ¡Venga ya! ¿Qué haces? Me cago en todo Me cago en la leche ¿Qué haces? Me cago en todo ¿Qué haces, Raimon? ¿Qué haces, Raimon? ¿Qué haces, Raimon? ¿Qué haces, Raimon? ¡Gracias! 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 ¡Madrecita, chaval! ¡Me quedaba una! ¡Me quedaba una! ¡Me quedaba una, tío! ¡Qué complicado, tío! ¡Me voy a coger ese logro! ¡El del diestro! Ahora puede lanzar y varios enemigos por real, más con el uso del guantarete y el resuelve afecta a todos los enemigos que estén al aire a la vez ¡Ah, que no puedo todavía! ¡No! ¡Esto queda! ¡Esa luz va a energía y visualiza! ¡Conseguirá cada vez que ejecute cinco remates! ¡El fumador león 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 león! ¡La salud a cambiar de energía! ¡Tarda 30 segundos! ¡Que por ciento cuánto tengo! me queda poco mira para acá otra mala entrega Yeah, another one of your glamour tricks This new world needs the strong to guide the weak We can still walk this road together I'm gonna go I'm gonna go Well, I can't do anything I can't do anything I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go ¡Gol! 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 Me parece que ya aquí... Me parece que aquí ya estamos. En la bestia parda del padre. Vamos a ver que nos enfrentamos, tío. Es que me da una cólera loco. Porque muero a lo... ... 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 es un amigo complicado, te lo digo yo este no me esta gustando nada fíjate que hay no hay una maldita en la vida no hay una maldita en la vida podemos ser parte de la elite no te dejaré a la novedad todo lo que tenemos que hacer es dejarla en ella nos hace más no, no se puede ya, vamos a ver aquí está el combate mierda y complicado va a ser complicado va a ser complicado no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no 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 es imposible Dios, pero... ¡Venga ya, hombre! ¡Y te da, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡No! ¡No! ¡Buah, chaval! ¡Pues es que te da nada, eh! ¡No! ¡No, pero! ¡No! ¿Cómo se muestra este tío? ¡Venga ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Venga, Jessy, hombre! ¡Venga, Jessy! ¡Venga, Jessy! ¡Venga, Jessy! ¡Venga, Jessy! De verdad es que tarda su...! ¡Ohh! ¡Venga ya, tío! Segundo Venga, tronco Venga ya, tío Venga ya, tronco Venga ya, tronco Venga ya, tronco Venga, tronco Esto no puede ser cierto ¿Cómo lo matas, coño? Venga ya Venga ya Venga, tronco Venga, tronco ¡Anda ya! Joder, es que te ha dado un huevo el Jesse en que recargar, ¿eh? ¡Venga, tronco! ¡Me has quitado media vida, tío! ¡Eso no puede ser! ¡Joder! ¡Venga ya, tronco! ¡Es imposible! ¡Venga, Jesse! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hija de ese! ¡Será ágil y...! ¡Venga ya, tronco! ¡Puta madre! ¡Pero! ¡Venga ya, hombre! ¡Ven! ¡Joder! ¡Es imposible, ¿eh? ¡Esto es la última oportunidad, Jesse! ¡Aquí, se quiera! ¡Turón, eh! ¡Suscríbete! ¡Aquí, se quiera! ¡Farón, señor! ¡Suéltamente, no! ¡Aquí, se quiera! ¡Aquí! ¡Aquí, se quiera! ¡Anna, tío! ¡No! ¡Vamos a ver lo que... ¡Suelta! 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 ¡A la vez! ¡You see how fast that has come! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya! ¡No! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero bueno! ¡No, tío! ¡Es que tiene un aimbot! ¡Es alucinante este, tío! ¡Let's see what you've learned! ¡You see how fast we've come! ¡Two kills! ¡No, hijo de tu madre! ¡Venga ya, tío! ¡Eso sí que no! ¡Anda, tronco! ¡Venga ya, hombre! ¡No te lo puedes creer, hombre! ¡Anda, tronco! ¡Es que te da, eh! ¡No te lo puedes creer, hombre! ¡Ya voy a tomar, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Que sigues echándote para atrás y te da, tío ¡Venga, tío! ¡Anda ya! ¡No! ¡Venga, ya, ya! ¡Eso no puede ser!